Satana, muchas bendiciones, hoy vamos a realizar la primera parte de una técnica que va a continuar trabajando con el Adi Shakti Mantra que practicamos ayer. Esta es una técnica preparatoria para limpiar los canales energéticos, especialmente Yushumana y Deipingana en tu columna vertebral, para luego aplicar la siguiente técnica con el mantra. Entonces, muy simple, solo te sientas, espalda derecha, puede ser en Siga, puede ser en el Mata Yoga, donde tú estés cómodo, cómoda, y vas a hacer un mudra que se llama Sank Mudra, Sank Mudra, que es un mudra como de conchita, se hacen unos pequeños puños con tus manos, en donde el dedo índice y medio están un poco más arriba que el dedo anular y el menígue. Los mudillos acá, las cintas de falange, quedan un poquito más arriba. Y el dedo pulgar estirado queda apoyado en el borde del dedo índice, que está aquí libre, afuera, de esta manera. Bien, la espalda mirando hacia arriba, el mudra sobre tus rodillas, cierra tus ojos, lleva a tu mirada de entrecejo, y vas a inhalar lento y profundo, lo más lento y profundo que puedas, con esta visualización. Cuando estás inhalando, siente o visualiza que la energía está bajando, bajando, bajando por tu columna hacia la base, y luego cuando exhalas, subes, como que empuja hacia arriba y empieza a subir, a subir, a subir la energía por tu columna, hasta el tope de tu cabeza sale, y en la inhalación vuelve a entrar por tu columna. Bien, vas a hacer como circular la energía, en la inhalación baja, en la exhalación sube, de esta manera. Y continúa lento y profundo, haciendo circular la energía por tu columna, y limpia tus canales. Solo tres minutos, nada más, tres minutos basta. Es una técnica preparatoria, pero que puedes usar en cualquier momento. Que sientas alguna energía que no está correcta en tus sistemas, es muy fácil y simple aplicar para ordenar un poquitito. Bien, y la puedes usar también como un buen pranayama, antes de alguna otra práctica un poco más intensa o profunda. Que tengas una buena experiencia con esta técnica. Y ya veremos lo que sigue. Satenam. Satenam. Satenam.